Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisis Solteros del 15 al 30 de junio de 2017 tomando en consideración Sol en Casa 3 Presado por los cielos, certificado por la duplicidad, el diablo y el juicio Pero antes, 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 antes debo decirle que está Sol en Casa 3, Sol conjunción Mercurio y Mercurio en Cáncer ¿Ok? Para todos los signos vamos a conocer su enseñanza En el amor soltero, Sol en Casa 3, Esperanza en el amor Sol conjunción Mercurio, logrará sacarte las espinas del corazón Mercurio en Cáncer, tiempo de renovación en el amor ¿Si? Ahora vamos con Pisis Solteros del 15 al 30 de junio Como Pisis, te esperan unos tesoros, ¿ok? En el amor Se está hablando de tesoros en el amor que podrás descubrir, Pisis Se está hablando de que deseas escalar mucho más allá de los tesoros en el amor que la vida te quiere dar Así que hablan de alas para volar Que te conlleven a ascender y escalar mucho más allá Lo cual, a su vez, te puede conllevar al encuentro con grupos sociales Será una etapa muy buena para asistir a clubes, a iglesias Donde te encuentres con el poder de la bendición, del amor de la Virgen Se habla de que no te dejarás humillar ni pisar Llegarán las personas a intentarte pisarte, humillarte Las verás fijamente a los ojos y te crecerás frente a ellos Te crecerás mostrando los tesoros celestiales que Dios te ha dado Está clarísimo, Pisis, mira Los que llegan a pisarte son estos que ves aquí con el diablo Ves las cadenas que intentarán escadenarte Los que llegan de alguna manera a hablar mal de ti Son estos que vienen representados por el juicio Que intentan lanzarte al suelo y decirte que no sirves O a recriminarte, eso es el juicio Pero cuando se habla de que el encuentro con la madre celestial en una iglesia es la duplicidad Y cuando se habla de que te crecerás Es la duplicidad porque la duplicidad te dará la capacidad Para entender las bajezas y las debilidades de aquellos inclusive que te estén criticando En el amor te crecerás, ¿por qué? Porque serás como muy generoso Y esa generosidad hará que despierte en el corazón de tu pareja un sentimiento muy bonito Un sentimiento de amor que puede ser recíproco Por eso se habla de la duplicidad ¿Qué te parece? Bien bonito tu horóscopo, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo Crecerse en el amor ¿Qué te parece? Porque fue un mensaje de crecimiento en el amor Este fue el horóscopo Pisis Soltero El 15 al 30 de junio de 2017 Estamos celebrando que todos los que estamos unidos Por el vínculo esterar, el vínculo de las estrellas Estamos siendo verdaderamente bendecidos Porque quien piensa en alto Logra escalar Y estamos pensando en alto en el amor ¿Qué les parece? Bien bonito, bien hermoso, ¿verdad? Recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todas Y todos